Baby, ese chamo Ambos aceptamos algo pasajero Sin decir te amo, tampoco te quiero Confieso desde que te vi Cambio todo muy ligero Disculpa si te sorprendí Yo quiero enamorarme De ti Cada día conquistarte Más a ti Quedarme siempre a tu lado Vivir enamorado Me siento tan fuerte Junto a ti Nada me hace daño Solo duele cuando más te extraño Te quiero todos los días del año A mi lado Porque contigo olvidé mi pasado Acércate un poquito y bésame Así vivo lo que siempre soñé Yo quiero enamorarme De ti Cada día conquistarte más a ti Quedarme siempre a tu lado Quedarme siempre a tu lado Vivir enamorado Me siento tan fuerte junto a ti Con una sonrisa me subes al cielo Y cuando me abrazas se detiene el tiempo Me hace sentir muy segura Es que me gustas con locura Acércate un poquito y bésame Así vivo lo que siempre soñé Ambos aceptamos algo pasajero Sin decirte amo tampoco te quiero Confieso desde que te vi Cambio todo muy ligero Disculpa si te sorprendí Yo quiero enamorarme de ti Yo quiero enamorarme de ti Cada día conquistarte más a ti Quedarme siempre a tu lado Vivir enamorado Me siento tan fuerte junto a ti Junto a ti Y me olvidé Y no hay sal Can I JL del teclado Oh